Esta madrugada regresamos a los y el panorama era casi el mismo. Agentes de la policía custodiando los apartamentos. Frente a la fachada de los edificios, los agentes con fusil. Una sola orden específica. Tenemos una seguridad permanente, indefinidamente. Tras la denuncia recibida de que grupos delictivos habían hecho amenazas a las familias de este lugar, las autoridades han actuado lo más rápido posible. Y la tarde de este martes ya se registraban algunas detenciones. Hay capturas por ese procedimiento, de los panfletos que habían tirado. La gente por el momento no quiere tener comunicación por miedo, pero se puede ver que tiene más tranquilidad. Mientras los habitantes que han quedado dicen no tener otra opción y dicen confiar en la PNC. Está crítico porque ya bastantes familias se fueron, la verdad. Bueno, porque no tenemos a otro lugar donde ir. ¿Cómo es la presencia de la policía? Pues está bien, la verdad. A este nuevo éxodo se suman otros que se han producido durante el año. Entre los que podemos mencionar está el Cantón El Castaño, en Sonsonate, así como en Panchimalco. Víctor Hernández, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!